y bueno, ya está la lista oficial, digamos, de todas las becas, ya sea renovación o los que fueron aspirantes y hoy tienen la beca otorgada. ¿Se han incorporado unos 4 o 5 chicos? Sí, exactamente, exactamente se han incorporado. Bueno, hemos tratado de ser lo más justo posible y mirar cada caso, pero bueno, aprovecho también este medio para decirle a cada uno de los chicos becados o a su familia que vamos a exigir este año, ya lo veníamos haciendo el año pasado y pidiéndole a todos los padres que cumplimenten los mínimos requisitos porque realmente son muy poco lo que se le exige, sí, el rendimiento académico del año y bueno, la constancia de regularización en el año que pasó. Pero bueno, este año a lo mejor hay gente que va a ir a buscar el cheque y se va a encontrar con que el cheque está emitido, pero realmente se va a entregar cuando se cumplimenten. Como ser, un caso es que los nuevos estén el ingreso a la universidad porque cuando se hizo la carpeta estaba la inscripción, pero ahora queremos saber si realmente han ingresado a la facultad. Bueno, así están dadas las cosas y bueno, esperemos que pueda ser una ayuda para cada uno de ellos. Son alrededor de 46 chicos, ¿no? Sí, no tengo el número exacto, pero bueno, en el consejo ya está la lista y sí, más o menos eso fue con un presupuesto que sí, todos los años es un presupuesto acotado, ¿no es cierto? Bueno, esperemos, vamos a ver cómo va este año y vuelvo a repetirle a todos, a los que se están dando las becas en junio vamos a ser sumamente estrictos en ver y exigir para seguir dándole las becas el rendimiento que han tenido en este primer semestre. Sí, porque si no hay gente detrás que también está esperando por esto, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. El fin es ayudar a quien se esfuerce en el estudio. Gracias, Ana. No, al contrario, gracias a ustedes para estar siempre con nosotros. Gracias.